Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran gusto poder saludarles. Hoy es el día más especial, la gran presentación de Zurich Suiza, ¿no? Evento de líderes. La verdad que amigos, estamos muy contentos, muy felices, ¿no? Amigos, líderes, compañeros de los más diversos países, por fin, Asia, Europa, Latinoamérica, todos juntos. Amigos, hoy nos hemos dado cuenta todos de que nos espera un nuevo capítulo en el desarrollo de este negocio, de esta gran industria. Nos esperan muchísimas cosas, nos vamos a ver en los países y en los rincones más diversos del mundo. Y por supuesto, desde aquí os mandamos un grande, grande abrazo. Amigos, todo esto no habría sido posible si todos vosotros. Así que en nombre de todos los líderes, de todos los compañeros, os mandamos un fuerte abrazo desde Suiza a Zurich. Gracias, amigos, por vosotros.